Las medidas de prevención son varias. Una, la más importante, es el autocuidado y mantener la higiene, principalmente la higiene de manos, la higiene durante la preparación de los alimentos, evitar el contacto con personas enfermas y la vacunación también es uno de los pilares fundamentales, o sea, tener las vacunas al día para prevenir ciertas infecciones. Las vacunas son agentes infecciosos que están ya sea atenuados, o sea, se les ha quitado su capacidad de enfermar o están muertos o se ha tomado una parte de estos microorganismos y se inyectan al individuo para que el individuo logre una respuesta inmune, una respuesta, una defensa, que es una defensa que a diferencia de, por ejemplo, un anticuerpo, es una defensa que persiste en el tiempo, porque genera memoria, que queda registrada, como dicen, el disco duro del sistema inmune de las personas y que, por lo tanto, frente a una futura exposición a esa gente, el organismo rápidamente monta esta respuesta en horas y evita la infección, evita la enfermedad. Históricamente, entre la década del 20 y el 50 del siglo pasado, las vacunas cambiaron radicalmente las expectativas de vida de los chilenos. Gracias a ellas, se erradicaron enfermedades hasta entonces mortales, como la viruela, el sarampión, la poliomelitis, meningitis, entre otras. Todo lo que sea reducir el riesgo de infecciones, de alguna manera contribuye a que usemos menos antibióticos y expongamos menos a las bacterias que están ahí, que muchas veces no son ultra resistentes, pero las presionamos tanto con tanto antibiótico que finalmente logran hacerse inmunes. En esto hay que ser enfático, las vacunas han cambiado el curso de la historia de la humanidad. Las vacunas son un componente fundamental dentro de las estrategias de prevención para las enfermedades transmisibles de todo el mundo y, por lo tanto, es un factor que es un eje clave en la salud de las personas. Doctor, ¿y qué rol juegan las vacunas en este tema? Las vacunas tienen doble rol. Uno es que, en la medida que uno vacuna a la población, tiene menos enfermedades y, al caer menos enfermedades, hay menos posibilidades de usar antibióticos. Es decir, si yo vacuno a toda la... Esto es un ejemplo. Pero si vacunáramos, por ejemplo, a toda la gente contra influenza en un país, la cantidad de inflexiones respiratorias de ese año probablemente van a inmunir y van a inmunir las posibilidades de que alguien le indique antibióticos a esa persona. En Chile existe un plan de vacunación muy completo y la mayoría de la población infantil cumple con el protocolo y se vacuna. La debilidad se mantiene en los adultos, que continúan creyendo que las vacunas son solo para los niños. Para ellos va esta recomendación. Hay vacunas que son importantes, por ejemplo, la vacuna contra el neumococos, que hay dos tipos de vacunas, las vacunas conjugadas, las no conjugadas. Esas vacunas previenen las infecciones por neumococos, meningitis, neumonia, que es la causa de muerte de muchos adultos mayores. Y los neumococos, algunos de ellos, se han ido haciendo muy resistentes a antibióticos. Entonces, no tener la infección, por lo tanto, no tener que tratar a esos pacientes, por lo tanto, no usar antibióticos, es una forma de contribuir a reducir la resistencia. Los movimientos antivacunas han proliferado en el mundo, ocasionando un daño irreparable, como el resurgimiento de enfermedades infecciosas que estaban erradicadas en muchos países del mundo desarrollado. Las vacunas pueden tener varios componentes para prevenir varias infecciones a la vez, pero lo importante es cumplir el calendario de vacunas. Tenemos un programa nacional de inmunizaciones bastante completo, así que lo que le queda a la comunidad y a las mamás principalmente es cumplir el calendario en forma adecuada. Yo veo que el gobierno de Chile está tomando medidas importantes, ya sea el Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana, en que dejaron de ver la resistencia como un problema solamente en los hospitales, y se está viendo como un problema con el enfoque de One Health, o una salud, en que se ve el ambiente, se ven los animales, se ven las personas. Yo creo que en Chile nuestra expectativa es ser capaz inicialmente de entender cuál es la realidad local, no solamente diciendo que tenemos más o menos infecciones por bacterias resistentes, sino que entender qué bacterias resistentes tenemos, por qué han aparecido, y conociendo por qué han aparecido, vamos a tener más expectativa de controlarlas. Hoy más que nunca, hay que tener conciencia individual y social para enfrentar este grave problema de salud pública que se ha transformado en una amenaza para todos.